Contame, dos, tres, va ¿Qué te puedo contar? Yo doy una vida problemática Lo más difícil de mis temas es buscar temática, lo juro Ahora sí estoy seguro de que soy un hombre bueno aunque quisiera ser más rudo Pero no es así, estoy lleno de sentimientos Los cuales me controlan y me consumen por dentro Porque todo lo que ven solo es lo que aparento Y cuando a veces estoy triste, ellos me ven contento Muchas veces en la cama yo pienso si es que soy feo Y algunas otras porque nunca tuve un trofeo Y creo que lo único que veo en el futuro de este chico solo es un buen solfeo Y bien pues, tal vez no parezca mucho Pero esto es lo que tengo y con lo que siempre lucho En dos décadas de la existencia de mi ser pienso que no hice nada bueno Y quisiera volver a los años de colegio, mejor dicho los colegios Donde ser expulsado para mí era un privilegio El costo de no ser bueno para mí fue ser el nuevo Cada uno de los años en distintos colegios Yo recuerdo cada noche pa' la plaza Todos buscando ligue antes de volver a casa Y el tiempo de adolescente se nos pasa Llegaremos a los 30 sin arrugas en la cara Esa es la pregunta de la gran mayoría Mujeres no quieren hijos por el miedo a las estrías Aunque extremo hemos llegado, es difícil de creer Tienes unos pocos billetes, se opera tu mujer Esperando que ella salga por verle las nuevas nalgas Y amas en una mujer Los defectos de los tragas, que te digo de los hombres Sin excepción de nombres, un marido fiel Solo es aquel que bien se esconde Y eso aún no es nada, yo veo cada mañana En los noticieros, otra mujer golpeada Levanta una demanda, sienta su denuncia Él le pide perdón y en unas horas ya renuncia Pero volverá a pasar, piensen en su bienestar Se lo hizo una vez, lo hará otra vez más Y así pasan los días, viendo raras cosas Mujeres 30 kilos, piensan que son hermosas Todo por la culpa de la tele y de los diarios Todas las chicas soñan con tener su calendario Posar para enero, con un traje entero Para acabar diciembre, con la ropa en cero La verdad es que me quejo, pero a mí también me gusta Y sé que soy un idiota, yo también sueño con un Mustang Pasear por la ciudad, donde es plaza y la avenida Rodeado de mujeres, que me alegren la vida Tomarme algún buen trago y que no sea tan caro Salir a divertirme sin tener que estar borracho Pero todo eso, tal vez no va a pasar Por eso gasto suela y salgo a caminar Sin mujeres, ni el carro A veces tengo suerte si me alcanza para un trago Y así, poder ser más divertido La verdad es tan sobrio, sé que soy un aburrido No entiendo a la gente, ni tampoco a la moda Si fuera por mí, te juro, yo andaría en bolas Pantalones de varón, cada vez más ajustados Faltaría que usen tangas, yo estoy muy asustado Bailar para estos tipos, solo es mover el culo Y entran a la disco como si fueran los chulos Sus camisas no les dan, ni siquiera sus caderas Yo pienso que en el futuro estarán vistiendo en pumperas La verdad es que no sé, tal vez no estoy a la moda Pero me siento bien, vamos chico, no me jodas Y perfecto, si soy el ser más imperfecto Puedo entender, a veces también me detesto Recuerdo que la clase con un tono burlesco Quiero si hizo su tarea, no profe y usted La risa para el curso, yo en un concurso El profe con mis notas, a ver si curso o no curso Y a decir verdad, nunca me gustó estudiar Y si sigo mi carrera, es solo por mi mamá Tranquila mamá, yo no voy a defraudarte Lo único que quiero es un tiempito pa' este arte Un tiempito para amarte Un tiempito pa' expresarme Bipolar 2017 Deiner L. Gracias Cusco por visitarnos desde la ciudad de Sucre Ya segunda producción de Hijo Gráfica Tus interpretaciones son un poco tu vivencia Y además es para despertar conciencia Con algunas personas que quizás han pasado Por estas experiencias tuyas que las has plasmado En tus producciones Claro que sí, más bien muy buenos días Es un honor para mí, es un placer estar aquí Yo quiero agradecer a toda la ciudad de Santa Cruz Tanto como a la ciudad de Sucre que me han abierto la puerta Y bueno, las historias que yo vengo a contarles Son para ayudar a la gente Y que tal vez algunas personas que están por un mal camino Puedan entender que nunca es tarde para cambiar Yo lo logré y todo el mundo puede hacerlo Y espero con esto poder enseñarle a la gente Que siempre hay una esperanza Hay algunos proyectos de conciertos Esta es una gira promocional que estás realizando Sí, ahorita estamos en una gira promocional Reconstruyendo el disco de Bipolar Este disco salió en 2013 Y lo estamos rehaciendo más profesionalmente Aquí en Santa Cruz Y vamos a tener colaboraciones con Gisela Santa Cruz Es la primera canción que se llama Un Mundo Mejor Y estamos trabajando en el videoclip Y pronto seguramente lo vamos a venir a traer Y nada, trabajando con distintos departamentos Con distintas gobernaciones y alcaldías Y espero en el apoyo de toda la gente Para yo seguir avanzando Para mí es un honor estar aquí en la televisión Después de haber empezado en la calle como un rapero más Feliz y contento Qué bueno Eso también puedes mostrar y ser una inspiración Para muchos chicos que quizás hoy en día Están en las condiciones por las cuales tú pasaste Pero hoy estás haciendo una campaña de conciencia Por medio de tu talento, la música Sí, claro Bolivia Entera TV ¿Qué les dices a todos esos niños Que han vivido lo que tú has pasado? Bueno, a todas las personas Pues que la cosa aquí en Bolivia no es fácil Hay mucho alcoholismo Hay mucha drogadicción Hay muchas familias separadas Pero todo se basa en uno mismo Las personas podemos elegir el futuro que podemos tener Sin importar las condiciones en las que hayamos nacido Entonces el único mensaje que yo les puedo dar Es trabajar muy duro Que eso es lo único que se necesita Y tú aparte de la música ¿Qué actividad laboral tienes? Ah, gracias a Dios Santa Cruz Es una ciudad tan hermosa que me ha abierto las puertas Soy modelo e imagen de una marca a nivel nacional Con la que hemos podido trabajar Y estoy intentando meterme a algunas empresas Usted sabe para no depender solo de la música Y así poder tener un mensaje más claro al momento de hacer la música Eso y en eso estamos Y muchas gracias por estar en Contame Los mejores éxitos para ti Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Gracias